y o al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, licenciado Sergio Castro Guevara, la carpeta de investigación identificada con el número 19-2019-6886, conforme a lo que señala el Resolutivo II de la resolución recaída en dicha carpeta, de tal suerte que la autoridad investigadora cuente con los elementos necesarios para resolver lo conducente. También incluye en esa petición un segundo punto, que dice así, se solicita la comparecencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, licenciado Sergio Castro Guevara, a efecto de que explique las irregularidades a las que se refiere el considerando tercero del numeral 6. No entiendo por qué no están incluidos, porque aunque lo solicité desde el día 3 de octubre, lo reiteré desde el día 29 del mes pasado. ¿Podría explicarle, consejero, por qué no se ha ocurrido en este momento? Sí. Consejero, respecto de su petición, se hizo llegar a su comisión una síntesis del planteamiento por el cual no se había accedido a la petición, cuya lectura me voy a permitir dar en este momento, y va de la siguiente manera. En relación con su petición de que la Secretaría Ejecutiva dé cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con las solicitudes a que hace referencia específicamente en su oficio 50 de abonar 2019, cabe hacer notar lo siguiente. La actuación de la Secretaría Ejecutiva está regida en lo que interesa para el planteamiento que se formula en este momento.